Siento el sabor tan dulce de lo desconocido. El misterio de tu cuerpo y de tu piel es nuestra canción con gritos mudos, voces calladas. Hay entre los dos algo especial y al caer el sol nos unirá la pasión. Y descubro con mis celos e intento evitar las miradas, los deseos que te puedan alcanzar. Y tú dictarás, tus versos marcarán mi destino. Yo alimentaré tu sed de sobrevivir. Y al fin escapar contigo en contra de lo prohibido y atravesar los límites del amor. Y es el ritual mezcla de sangre y sudor. Y descubro con mis celos e intento evitar más miradas los deseos que te puedan alcanzar. Y descubro con mis celos e intentos evitar las miradas. Este será el futuro que nos hemos marcado. Tengo que olvidar y no encender la luz. Y en la oscuridad lo ocultarán nuestro amor. Y descubro con mis celos e intento evitar las miradas, los deseos que te puedan alcanzar. Y descubro con mis celos e intento evitar las miradas, los deseos que te puedan alcanzar.